Bueno, en esta mañana vamos a cocinar visteces a la mexicana o son fajitas? Que yo voy a cocinar. Bueno, tu vas a cocinar. Visteces a la mexicana estilo mía. Ok, visteces a la mexicana estilo Cris, verdad? A mi estilo. A tu estilo. Vamos a ocupar, bueno, el va a ocupar dos jitomates de estos de bola. Jitomate rojo. El tomate que sea. O el jitomate que sea. Y va a ocupar cuatro chiles de estos jalapeños. Y tres papas. Y una cebolla entera. La mitad de la cebolla. La mitad de la cebolla. Y dos libras de este vistecito del diezmillo. Así lo pedimos aquí en la tienda. Porque... Y este tiene saborcito porque tiene grasita. Hay uno que se llama de bola. Ese no me gusta tanto porque este no tiene mucha grasura. Está como más seca la carne. Y vamos a ocupar también... Bueno, el va a ocupar doce chilitos de estos. De puya. De este del que pica. Es como chile guajillo. Si no tuvieran este con chile guajillo, está bien. Su sal y su pimienta. Sin sazonador. Y cualquier sazonador. Sin sal y sazonador no más. Y sazonador. Pimienta no. De cualquier sazonador que tenga. Si, pero también me voy a poner poquita pimienta. Entonces, este... Ahorita vamos a continuar con la receta. Bueno, es que él no quiere que lo graben. Por eso es que... Ahora está tímido. El jovencito. Bueno, va a empezar a picar el chile. En rasitas. Así como están viendo. Y le va a quitar toda la semilla. Esto no es para el sabor. Ok, nada más es para el sabor. Y ahora esta va a picar o está picando la cebollita. La cebollita. Le voy a poner tres cuartos de cebollas. De una. Si hubiera lo que quedó en la cebolla. Ahora vamos a continuar con el tomate. Bueno, entonces ahora va a empezar con las papas. Papas, papas, papas. Bueno, ahora va a picar en tiritas la carne. Así como miran. Bueno, entonces en una olla ya caliente vamos a agregar aceite. El suficiente. Y ahora va a agregar la carne. Y va a agregar sal. Y un poco de chimento. Y lo tenemos. Bueno, lo tiene a una temperatura alta. ¿Veis? Porque... Bueno, entonces aquí dice el que va a esperar unos cuatro minutos. Cuatro minutos. Que agarre calor la carne. Que se fría. ¿Calor o...? Color que se fría. Que se fría la carne. Bueno, entonces vamos a esperar unos cuatro minutos, cinco minutos y... Ahorita regresamos. Bueno, aquí ya vamos a moler el chile en dos vasos de agua y un dientito de ajo. Grandecito. Entonces vamos a moler el chile puya. Bueno, aquí ya pasaron ocho minutos. Pero ahora ya se fría. Pero ahora ya se fría todo la carne. Ahora lo que estamos esperando. Lo que estamos esperando es que se consuma. ¿Ok? Entonces no fueron cinco minutos, tres minutos más. Entonces vamos, porque vamos a esperar. Bueno, aquí ya pasaron... Fueron trece minutos. Y ya casi se consume todo el agua. Toda le queda un poquito. Ya nomás le queda el aceite. Bueno, entonces ya en este punto vamos a agregar... Bueno, él va a agregar el... Chile. Las de bollita y el chile. Para que se fría todo junto. Para que se fría todo junto. Bueno, después de unos cinco minutos. Ya se... Ya este... Bueno, ya se impregnaron los sabores. Y huele muy rico. Huele a cebollita con chile. Y carne. Por supuesto. Entonces ahora lo que va a hacer el siguiente paso es... Echarle las papitas. Que se fría un poquito. Que se fría un poquito también las papitas. Bueno, entonces vamos a esperar... ¿Otro cinco minutos, Chile? Por ahí sí. Otro cinco minutos. También les quería platicar... Pues que tienen que estarle moviendo para que no se come la carne. Ajá. Para que no se pegue. Para que no se pegue la carne. Para que se fría todo parejo. Para que se fría parejo. Para que se fría parejo. Si ven que le hace falta aceite o que se está pegando mucho la carne. Pues le agregamos un poquito más de aceite. Ahí ya depende de cada persona. Pues nosotros le agregamos un poquito más. Porque la carne se estaba pegando mucho. Queremos que se fría. Y queremos que agarre un doradito bonito. Sabroso. Sabroso. Por decirlo. Bueno, entonces... Ya pasaron los cinco minutos. Ahora va a agregar el chistomato. Y va a revolver todo. Bueno, entonces ¿Ahora qué vas a hacer, Chris? Te voy a poner la salsita. Bueno. Pero si quisieran comerlo así. También así se lo pueden comer. Así se lo pueden comer. Nomás lo tapas. Nomás lo tapas. Y esperas a que fría un poquito más. O así ya está bien. A mucha gente no le gusta bien frita la carne. A mí porque me gusta frita. Pero a mucha gente así se lo come. Ahora le está agregando el chile. ¿Usted usa la mexicana estilo guerrero, Chris? No, estilo mío. Oh, estilo. Ya este es un invento que yo he hecho. Desde hace diez años. Oh, diez años. Diez años, once años lo he hecho. Ok. Me gusta como queda. Y el sabor que agarra. Y el sabor que agarra. Y tiene jugo, no queda la carne seca. Tiene su papita, tiene su... Sus verduras. Tiene su... Tiene su... Tiene su chiste. Tiene su ingredientes. Y aquí el también ya hizo su arrozito. Vean como le quedó su arrozito. Con mucha verdura. Y nada más le faltaron sus frijolitos. Y ahorita se va a discutir con agua de limón. Con un agua de limón con chía bien buena. ¿No crees? Bueno, entonces aquí ya quedó. Ya lo único que vamos a esperar es que se ablande un poquito más la papa. Lo pueden tapar si quieren. Lo tapar. Pero yo no lo quiero tapar. ¿Ya probaste? Está excelente. Está excelente. Entonces nomás ahora lo único que nos toca esperar es que se cozune un poquito más la papa. Y ya, lo apagamos. Bueno, aquí ya este... Ya terminó de hervir. Y ya tocamos las papitas y ya están blanditas. No pasaron ni 5 minutos, eh. Así que lo único que tienes que hacer es tocar las papitas y ya están bien. Pues ya. Le apagas y pruebas de sal. Y listo. Ahora pues, vamos a probar. Vamos a probar. ¿Verdad, Cris? Bueno, aquí ya tenemos un comalito con una tortillita. Y pues, ahora vamos a probar nuestro... El guiso que hizo aquí Mr. Cristino. Está bien rico, eh. Le doy un tomatito. Con cebollita. Una papita. Otra papita. Un chilito, pero no tan grande. ¿Vos a probar? ¿Por qué? ¿Qué tal si están picocitos? Vamos a echarlo. Ahí está. Bueno. Ya no puedo reír tanto. ¿Por qué? Por lo que me paso. Voy a echar un poquito de leche. Por eso, hoy amaneció bien bonito el día. Y creo mañana también va a estar vuelta la temperatura. Ya son los últimos días que vemos el sol del día. ¿Pues qué? Tema. Buen aquí. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¡Tema? Mira aquí. Por aquí. Se me queda bien feo Que le dije gordo Quedó bien rico Si lo quieres más picocito Pues nomás échale más chilito Pero así quedó muy bien Está bien bueno Los invito a que hagan la receta No sé si me acuerdo No me acuerdo que en el video les dije que El chilito que El chile puya o el chile guajillo Que le vayan a poner Lo tienen que tostar un poquito en el pomal Lo tostan poquito Y derecho a la licuadora No lo remojan ni nada de eso Y como se dan cuenta Este tampoco va colado Así directo se lo aventó A los bistecitos Bueno los invito a que hagan Dejen acabo de hacer Lito a que hagan este video Vayan a comprar sus cositas Su mercado Y hagan sus bistecitas Es bien rápido, práctico y sencillo Bueno me dio gusto saludarlos Están nuevamente con ustedes Espero que pasen muy bonito día Y que sean muy felices Bueno nos vemos para el próximo video No se les olvide suscribirse Regalarme un like Y compartir el video por favor Así que nos quedan bien más Bueno Cuídense mucho Bye No se les olvide suscribirse No se les olvide suscribirse No se les olvide suscribirse No se les olvide suscribirse